Y en Bello, la complicada situación de orden público pareciera de nunca acabar. En menos de 12 horas, otras dos personas fueron asesinadas en esta localidad del norte del Valle de Aburrá. Uno de los hechos fue realmente escalofriante. Uno de los cuerpos fue hallado en una bolsa dentro de una nevera en plena vía pública. En plena vía pública y como si fuera una historia de película de ficción, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre quien fue dejado al interior de una nevera en el municipio de Bello. Las autoridades afirmaron que aún no se tiene la identificación de la víctima. Estamos tratando de judicializar principalmente a las personas que asesinan a los otros grupos delincuenciales. Otro de los homicidios en Bello ocurrió en el barrio La Gabriela. Al parecer, la víctima pertenecería a la banda delincuencial Los Pacheli. Además, la policía indicó que pese a los pedidos económicos por parte de grupos delincuenciales para financiar su guerra, los comerciantes no están pagando estas extorsiones. Desafortunadamente, eso es lo que mantiene vivos a esos grupos criminales. Las rentas que ellos adquieren son para continuar con la guerra. Las autoridades manifestaron su preocupación por la crítica situación que viven los habitantes de Bello. Los homicidios, amenazas y extorsiones se han convertido en la pesadilla para los vellanitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!